Ya, ya, súbete con nosotros y disfruta de la música de tus artistas favoritos de todos los tiempos. Vos, Adaflow Internacional llega Rodándola. Bienvenidos a otro segmento más de Rodándola. Aquí, hoy, con un artista que me habían pedido hace buen tiempo, pero él también está trabajando y cuando concordábamos grabar, no podía, pero en esta ocasión lo agarramos porque está de vacaciones. El mismo Big Darío, Darío. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue esas ganas de ser artista? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad, en un salón de clases, conocí a uno de los hermanos de unos artistas que cantaban reggae y la verdad me sentí muy contento porque yo sabía que también escribía canciones para audicionar y de repente lo que hicimos fue audicionar en un estudio donde ahí fue donde comencé a cantar. Ok. ¿Quién te llevó por primera vez a un estudio de grabación? ¿Quién te dijo, hey, ¿sabes qué? Están audicionando, vamos a llegar. Exactamente creo que fue el hermano de Little Pass. ¿El hermano? El estudio conmigo en el salón de clases. ¿Qué te dijo? Me dijo, hey, Darío, vamos para el estudio, vamos a audicionarte. Y casualmente fuimos al estudio y audicionamos y le gustó la verdad, qué tipo de lírica tenía, si era romántica, si tenía lírica, o sea, y le gustó y le agradó al productor. Bueno, después que audicioné en el estudio, me fui para la emisora que era fabulosa, me audicionaron y ahí fue donde comencé a grabar. Lo nuestro es un amor prohibido, un sentimiento que es capaz de volar ya. Y si no te tengo estoy perdido, este amor ya no lo puedo ocultar, es que sin ti pues no puedo vivir, es que sin ti yo no puedo seguir, es que si ahora no te tengo muero de dolor. Si no te tengo amiga mía, pues te voy a hacer, me moriría por la falta de tu querer, desde el primer momento, chica, en que yo te vi, te lo juro, yo me enamoré de ti. Y Darío, yo tengo que parar en una estación de Texaco porque nos estamos quedando sin diésel y es la mejor estación, así que vamos a agarrar diésel de una vez, vamos. Luchito, tú no vas a cualquier estación. Qué va, Darío, nosotros no vamos a ninguna estación que no sea Texaco, Servicios Texaco. ¿Por qué? Porque Texaco diésel con tecrón D, cuida nuestro motor para que podamos seguir rodándola. También nos ayuda que nuestro carro tenga más potencia, más limpieza y menor corrosión. Listo, muchas gracias. Buen día. Bueno. Ahora sí, Darío, puntos acumulados, tanque lleno y motor fuerte. Ahora sí vamos a liberar esta entrevista de Rodándola, así que vamos a empezar, hombre, a tirar más lírica. Está triste porque ya no estás. I'm sitting in the old world now, baby. 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 Darío, bien, escribe la canción, o sea, ¿tú cómo tuviste ese don o alguna ocasión? Bueno, las canciones son inspiraciones de a veces cuando yo tenía amistades, amigas, se las dedicaba a ella y después las audicionaba y las grababa. Ok. ¿Eso nunca le pasó a Darío? ¿Alguna de las canciones no le pasó a Darío o algo por el estilo? Sí, más o menos las historias que me han pasado, claro que sí, sí me han pasado. Sí, y de eso sacaste alguna canción, un extracto y esto, sí, pero la mayoría es cosas que le pasaban a compañeros tuyos, amigos, amigas y demás. Exacto, exacto, historia, historia. Darío, cuando tú grabas tu primera canción, que grabas tu primera canción, ¿cuántos años tú tenías? Bueno, yo casi tenía ya 18, 17 años cuando comencé a escribir. O sea, que iniciaste este mundo en la música menor de edad. Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo hacías para ir a grabar siendo menor de edad? O sea, ¿alguien te acompañaba? O sea, yo solo, yo solo, yo solo iba a grabar. Yo solo, yo siempre me dedicaba ahí a la emisora, hasta ahí siempre, ¿cómo se llama? Apoyando lo que es la música y el género de reggae, siempre llegaba ahí a grabar. Oh, no, 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 no. Viste mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Eras tú, no tú Viste mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Eras tú, no tú Ya por qué no estás Es el mundo que me metí una oportunidad Es tu llorar, te lloro Amor Solo a mí me intenta recordar Ya no somos, ya no vuelvo, no lo sé llorar Te llamo a tu casa y nunca estás Darío Alguna canción en especial Tú pensaste que iba a pegar y no pegó Porque así pasa Ah bueno, sí, sí La segunda canción que grabé Fabulosa Se llama ¿Dónde estás amor? Pensé que la canción también iba a hacer un éxito Cuando la grabé Pero simplemente la gente solamente la escuchaba Así por gastar la atención a la lírica Que trae esa canción Y sinceramente no pude creer que la gente no la escuchó mucho en Panamá Cuando tú saliste, Darío ¿Qué otro artista estaba pegadísimo? ¿O tú querías ser como el que fue tu inspiración? ¿A quién tú escuchabas? Bueno, la verdad yo escuchaba a Tommy Rille Escuchaba también a Mr. Sam Escuchaba también a Little Fast Bastante de la música que la batería escuchaba Y mucha gente nos pregunta ¿Cómo pueden hacer para conseguir este automóvil espectacular? Bueno, es sencillo K-Brand Luxury Service Usted tiene que llamar al teléfono que está apareciendo ahorita mismo en pantalla Y ellos lo buscan ya sea al aeropuerto Si tiene un 15 años, un matrimonio, un bautizo La fiesta que usted quiera hacer Usted necesita un transporte K-Brand Luxury Service A los teléfonos que aparecen en pantalla Sigo aquí entrevistando al mismísimo Big Darío Big Darío Vamos con plena Porque usted tiene RANDAM de plena Así que vamos con esta Te extraño A un signo ideal ¿Cómo le hago yo? Te extraño Y sin ti no puede no estar ¿Cómo le hago para no ir a donde la llora? Te extraño Y sin ti no puede no estar No puede no estar ¿Cómo le hago para ya no ver la llora? Lili Parece mentira Que fue una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón ¿Cuánto sufrí? Mentira Que fue una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuando sufría Cuando sufría Y ahora me encuentro Solo 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 Cinco amor Un día Mezclar las canciones Bahialas Y poner la música Como él Como él Tiene Una Llorando La contarío Esta noche puedo estar contigo Destrita mil veces al oído Que te amo y quieres para mí Y destrita mil veces al oído Que te amo y quieres para mí Y te sigo con esto Que no podras salir Yo viviré Y me enamorando Y si ahora no te tengo a mil datos Con el día Si me faltas algún día Por favor tú tienes que conmigo estar A quien en poco tiempo le he entregado mi corazón A quien le he dicho yo te quiero O eres todo mi amor Es que si ahora no estás Yo no podía cantar Porque sinceramente amiga Ya no aguanto más Y ese lindo luna El que me hizo inspirar Esta noche locamente Me hizo soñar Con una noche de depresión Estábamos juntos Y yo Haciendo el amor Esta noche Dicen estar contigo Siempre tienes agua No hay licor No hay nada No hay nada Cero licor Cero licor Pero nunca tú tomas tu cervecita No, no Ya, ya, ya No, no Cada vez que yo canto Siempre el agua es lo importante Para la salud Y para el ambiente Es mejor tomar su agua Su agua Y aclarar Siempre tener clara su voz Para cuando uno va a cantar En la tarifa Ey, basta de violencia Basta de violencia Ey, yo Oye, escúchalo Yo, yo, yo Estoy un aprendiz a matar Devolver falsas heridas Hortar Ahora estás grande Y eres un varón Pero tener ese gris No mató Es que no puedo más No puedo aguantar Me duele ver como un niño se extermina Es que tienen que ver Tienen que comprender Que la vida no es fácil Para aquel que solo sabe sufrir Que nunca suele reír Que vive en un mundo de dolor Que vive en un mundo de dolor Donde está la perdición Donde solo se espera la muerte De algún Barón Desde el escritor Y ahí está Estas son plenas Darío Tienes plena nueva Porque me he dado cuenta Que has estado en estudio de grabación Claro, claro que sí ¿Tienes alguna en acapella Que me puedas cantar? Sí, 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 sí ¿Cómo se llama la canción? Sí, 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 sí ¿Cuál es? Cántame en acapella Amanecimos en tu cama No sé cómo sucedió De tus caricias gocé Cuando hicimos el amor Tú me enredaste con tus caricias Tú eres la baby que más me cita Una cosa así Nuestro amor Escúchame Si algún día te fallé Discúlpame ¿Sabes? No era mi intención Te amo como a nadie He amado Entiéndelo No supiste comprenderme Y todo acabó Me cuscastes No tuviste compasión Y aunque no me lo creas Estoy llorando Por tu amor No, 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 no No me lo niegues Sé que te hago falta Sé que me extrañas Como te extraño a ti Y si un beso fuese Seca mi alma No podré sobrevivir Esa es la plena Esa es la parte pretty Ya comprendí Que se siente en el dolor Es como un corazón Se siente frío Después de todo Ha tirado al olvido Y si te amas Te lo curas Ya estaré A donde vayas Tu sombra Yo seré Si sientes frío Seré tu abrigo Te amo Y pongo a Dios Por testigo Vamos a terminar este rodándola Vamos a terminarlo Con un cierre Con una canción Que es otra plenota Otra plenota Y con esta terminamos Darío este tremendo rodándola Y es esta Ya sé 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 Recuerda Soy tu amor Hoy te mato sin mi corazón Está triste porque ya no estás Moriría si me faltas Algún día Es que nuestro amor Fue algo tan lindo Fue una gran emoción Tener a la persona Que estuvo en tus sueños Pero de repente Todo cambió Y al barranco Se fue nuestro amor Sus padres no aceptaban Nuestra linda relación La vida de un kid Quiso que cambiara algo Pero te juro Que voy a encontrar Algún día La felicidad Nuestro amor Era tan diferente A los demás Chica Era tan real Pero te juro Que voy a encontrar Algún día La felicidad Si la ves por las calles Dile que soy yo Oh El que ella decía Su único amor Dile mi friend Que la amo Que sin ella no puedo vivir Que la extraño Que sin ella no puedo dormir Que la quiero Que sin ella no puedo vivir No, no Dario Dario Nuevamente muchas Pero muchas gracias Por tomarte tu tiempito Cuando te llamé Y te dije Hey, podemos hacer rodándola Me dijiste Sí, porque estoy de vacación Y hay que aprovechar Así que Muchas gracias hermanito Pronto estaremos haciendo Un Un show Prepárense Provincias Centrales Porque viene algo Super bien Y bueno Ahora que termina rodándola Vamos A Willy Sport Bar Ya vamos a hacer Un showsazo Así que Será hasta la próxima Luchito William se despide Con más de rodándola En la siguiente vuelta Así que Nos vemos Chao Rodándola Llegó gracias a Y con Texaco Diesel con Tecronde Ayudamos a sus vehículos A lograr mayor potencia Más limpieza Y menor corrosión Texaco Diesel con Tecronde Libera tu potencial Especial